Televisión local de Miraflores Sevilla capital Mujeres y hombres Porque todos somos Sevilla Mujeres y hombres Su nombre es sinónimo de investigación de misterio Lo conocemos a la tele, de la radio, de los artículos, de periódicos O de los libros que publicó muchos 37 para ser más exacto Y es de poco más de 40 años de vida Inevitablemente tiene también sus detractores Pero los afronta como la vida misma Con una sonrisa casi permanente Colaboró durante 4 años con Iker Jiménez Para la cadena ser Hoy es un punto de referencia en toda Andalusia Para lo que sé de la investigación del misterio paranormal Y los fenómenos de explicación menos clara Todo esto más o menos lo sabemos Pero ¿Quién es la persona que está por detrás de este personaje de la comunicación? Fue lo que intentamos descubrir hablando tranquilamente con él Charlamos con el hombre José Manuel García Bautista Bueno estamos con José Manuel García Bautista Buenas tardes ¿Qué tal compañero? Buenas tardes En primer lugar gracias por tu disminuidad Y hoy lo que queríamos hablar contigo Curiosamente Bueno, inevitable hablar de los temas de misterio Pero no queremos ir por ahí Las personas están acostumbradas a verte en los programas En la radio, a escucharte A leer cosas que escribes en la prensa Pero hoy queremos ir al otro lado del nombre Queremos descubrir la persona Que está detrás ¿Quién es? ¿Quién es? José Manuel García Bautista Y claro, empezando por el inicio ¿Dónde has nacido tú? Aquí en Sevilla Hace ya 43 años en el 72 En un hospital además muy nuestro En el Virgen Macarena Como no podía ser de otra forma Ya uno se iba vinculando al misterio Hasta en el nacimiento Y bueno, muy sevillano Muy sevillano Hay mucha gente que me lo preguntan Que si yo soy de aquí de Sevilla O si soy de Madrid O si soy de otro sitio No, no, no Sevillano, sevillano Y bueno, tu juventud Tu enseñanza Todo eso ¿Has ido aquí en Sevilla? Todo, todo en Sevilla Mis padres, bueno, pues vivían en un barrio Un barrio humilde de Sevilla Un barrio de clase trabajadora En el polígono de San Pablo Y allí en el barrio E Pues viví durante Bueno, gran parte de mi vida Estudié allí En un colegio que era el San Juan de Rivera Fíjate que curioso Jorge Que también tenía fantasmas aquel colegio De hecho fue hasta la policía militar A investigar los fantasmas del San Juan de Rivera En su día Cuando los PM de toda la vida de Dios Pues llegaban con aquellos coches grises Y llegaban con sus cascos blancos y demás Y luego, bueno, luego ya Llega ese tiempo en el que tienes un poco que decidir ¿Verdad? Si quieres estudiar BUP Si quieres estudiar FP Yo me incliné más por la rama de formación profesional Fui a un colegio En este caso un colegio salesiano El Centro de Formación Profesional Santísima Trinidad Aquí en la Ronda de Capuchino Y bueno, pues ahí pasé ya Gran parte de mi tiempo Seis años que estuve ahí Seis maravillosos años También he de reconocerlo Donde Me inculcaron también Aparte de valores Que siempre era importante Un clima de camaradería Bastante importante también Pero sobre todo algo que Yo le acabaría cogiendo un gran cariño Que es la Sábana Santa Teníamos un profesor Que se llamaba Enrique Baena Y este hombre Bueno, pues Dedicó una clase entera A hablar de la Sábana Santa Me imagino que el hombre Era un apasionado Y también aquello Hizo mella Había muchas cosas Que iban haciendo mella en mí Antes de avanzar ¿Cómo era el niño José María que ha sido pastor? ¿Era un niño tranquilo? ¿Era un niño inquieto? Muy revoltoso Muy inquieto Muy inquieto Yo de pequeño Ya tenía Bueno, tenía Me movía Bastante Me gustaba Todo lo que eran Juegos de construcción De creatividad Sobre todo Era lo que me gustaba Cuando llegué a FP Mucho más Porque en cierta forma Uno tenía que ir potenciando Todo ese lado creativo Que uno tenía Y sobre todo Inquieto En el sentido Que me gustaba leer Me gustaba leer mucho Era un apasionado A la informática Lo sigo siendo hoy día Pero por aquel entonces Con aquellos ordenadores Astran Que hablaban basic Y que bueno Era prácticamente Una odisea Cargar un juego Y jugar con él Y hacer un programa En basic Era poco menos Que también Una odisea Me gustaba la música Siempre me ha gustado la música Me quedé en los 80 En los 90 Ahí me he quedado No me hagas evolucionar Mucho más Porque no estoy para más Pero Si es verdad Que bueno Cualquier tipo de inquietud Que tenía Las motos Me gustaban Sabes que también Bueno pues Me han dado más De un disgusto Por desgracia Alguna que otra caída Algún que otro accidente Grave Pero bueno Seguimos vivos Y seguimos con ganas De dar guerra ¿Vienes de una familia Numerosa O es hijo único? No Dos hermanos más conmigo Mi padre Trabajó durante Gran parte de su vida En una fábrica Dedicada A la cerveza En la Estrella del Sur Y en Estrella del Sur Pues bueno Pues se puede decir Que la cerveza Han alimentado a mi familia Mi madre Que en paz descanse Pues no trabajaba No se dedicaba a cuidarnos Que bastante guerra le dábamos Y bueno También se dedicaba De que sacáramos Bueno Notas de machacarnos Estaba siempre detrás De nosotros Un poco para Vigilar nuestros estudios Y demás Y trabajando Siempre Que parece que es una constante En estos días de hoy Cuando entras En el mundo Profesional Nosotros somos Acostumbrados A verte Dentro de las leyes Del periodismo De investigación Pero me cuesta Que profesionalmente Tú andas por otros ramos Sí Yo andaba por otros ramos Yo El trabajo mío Principalmente Era Estuvo dedicado A una empresa Que prestaba Sus servicios A una entidad bancaria Yo llevaba Yo llevaba todo lo que era El área técnica De esa empresa En concreto Era del monte De la caja de ahorro Y yo le llevaba Todo lo que era El apartado informático En cuestión de medios de pago Es decir Todo lo que era TPV Páginas web virtuales Con pasarelas de pago Un poco lo que eran Las rutas comerciales Que hacían los agentes Que teníamos Tanto para Cambio de TPV Vender productos Explicar productos En eso estuve trabajando Pues Más de una década Casi 16 años Que estuve dedicado a ello Y Y bueno Entre tanto También es verdad Que alternaba Esa labor Que realizaba Para esta empresa Con Otra Que era la de La de Prensa La de Primero Estaba dedicado Pues A escribir Y trabajar En temas de Comunicación Medio de comunicación Principalmente en televisión Que fue a lo que me estuve Dedicando gran parte del tiempo Cadena SER Localia Programas de radio Que ya tenía Y luego ya posteriormente También cogí La dirección De comunicación De una editorial Que era La máquina china Que ya cerró Que lanzó Aquella serie De libros Que era La guía secreta De Sevilla Y a partir de ahí Entonces Digamos que tenía Dos ramas de actividad ¿Verdad? La más cuadricular La más técnica La más informática Que era por la mañana Y por la tarde Que me dedicaba Al periodismo Hasta que prácticamente El periodismo Se convirtió En una profesión Para mí Que actualmente A lo que me dedico Mucha gente me ven Escribiendo artículos De misterio Escribiendo todo este tipo De cosas ¿Verdad? Pero yo garantizo Que yo durante el día Me dedico a escribir Otras cosas Más complicadas ¿Verdad? Desde artículos De ciencia A cosas que pasan En el mundo Algún que otro suceso Algún que otro tema Relacionado con políticos Y algo de misterio Como no podía ser De otra forma Si miras hacia atrás En tu percurso de vida ¿En qué momento Entra No te digo El gusto Por misterio Porque ya me has dicho Que eso ha estado Desde la infancia Contigo Por si no has pasado Pero ¿A partir de qué momento Te empiezas A dedicar más A la investigación De misterio Más por esos temas? Pues tendría Trece años Prácticamente Fíjate que yo acabo De leer un libro Por aquel entonces Que era El enviado Libro que hablaba De la sábana santa Ya te digo Es un tema Que prácticamente Va ligado a mí Pero que también Era de Juan José Benítez Te iba enlazando Con otros misterios Con misterios Del tema ovni Con el ovni de Belén Con un poco Juan José Benítez Te sabe llevar A donde él quiere ¿Verdad? Y con trece años Pues pego ese salto Me pongo en contacto Con otras personas Me pongo en contacto Con un señor De aquí de Sevilla Con Ignacio Barnau De Rojas Marco Que ya me empieza A pasar casos De temática ufológica Tengo la oportunidad De investigar El primer caso Sería el año Aproximadamente Pues 1987 Podría ser Sí, 86-87 Y era un caso ufológico De un sujeto Que decían Que era un humita Tan de la época Y ese fue El primer caso Que investigo Prácticamente A partir de ahí Bueno, ya fue Un pistoletazo Años después Tengo la oportunidad De participar En varios programas De Al Descubierto Un programa Que un poco Trataba de Y era una denuncia social Y hubo dos programas De ellos Que estaban dedicados A este tipo de cosas Recuerdo Dos casos En concreto Que era La Virgen de la Bola de Luz Y el tema De Carlos Jesús Y bueno Y a partir de ahí También empiezas A vincularte A un nivel Ya muy profesional Ya con unos estándares De calidad Bastante altos Y bastante exigentes En cuanto a información Y bueno Quizás el gran salto El salto definitivo Toca en mi periodo Junto a Iker Jiménez En Milenio 3 Que me llevó Desde el año 2000 Hasta el año 2004 En el que yo ya Dejo de trabajar Con ellos Y que bueno Durante cuatro años Que estuvimos Yo te diría Que al más alto nivel En España De hecho Ahí está el programa Que prácticamente Fue un boom ¿Verdad? Abrió un camino Un camino muy importante Y en este país Por primera vez Una gran cadena Como era Cadena SER Se atrevía a apostar Apostar por un formato Así Pese a que también Es verdad Y justo reconocerlo Bueno pues ya había tenido Y estaba por aquel entonces El muy querido Y desaparecido Por desgracia Juan Antonio Cebrián Que tenía La incombustible Yo te diría Que incomparable Rosa de los vientos Por aquel entonces Es decir Periodos de mi vida Muy importantes En los que Se trataron de hacer Las cosas bien Unas veces Con más fortuna Otras veces Con menos fortuna Unas veces Con más suerte Otras veces Con menos Unas veces Más polémica Otras veces Menos Pero que bueno El mundo del misterio Desde luego no es sencillo Y todo eso es paralelo Con una vida familiar Te has casado Tienes hijos ¿Cómo se consigue Consiliar Toda esa Esa rodadiva Que tienes De todo el día Esa es la pregunta Eso sí que es un misterio Ese es el misterio De la vida Eso sí que es un misterio Es complicado Yo te puedo decir Mira Yo tengo actualmente 37 libros escritos Los libros los escribo Por las noches A mí no es raro Que se me encienda La bombilla A las 5 de la mañana Y me ponga a escribir De 5 a 11 de la mañana De 5 a 12 de la mañana Es muy normal Es decir Tratas de compatibilizarlo todo ¿Verdad? Cuando estás en el trabajo Porque evidentemente Mis 5 sentidos Cuando trabajo Es para la empresa Que me paga Lo tengo claro Lo tengo claro No me distraigo En nada Se hace una parada Y ya se comienza A organizar el día Y el día Para mí no tiene En muchas ocasiones Las típicas 16 horas Dejando hecho Para dormir ¿Verdad? Mis días pueden tener 20 horas de trabajo Pueden tener 22 horas De trabajo Es complicado Complicado Claro que Donde más te conocemos Y donde te mueves más Será por el mundo del misterio De Tal vez centenas De investigaciones Que has hecho ¿Alguna te ha marcado Especialmente? Sí Siempre hay una que te marca Siempre hay una que te Es particularmente Complicada O que te implicas A nivel personal Yo a nivel personal Sí me he implicado En un par de ellas Me impliqué directamente En el restaurante Vianda Porque me tocaba Muy de fondo Al fin y al cabo Porque pasé Casi dos años De mi vida Allá adentro Y cuando escucho hablar No, el restaurante Vianda era un fraude Me río Porque viene de gente Que no Es que no he investigado allí Entonces allí Solo fuimos nosotros Los que investigamos Y yo siempre lo digo Que si aquello era un fraude A mí me engañaron Y me engañaron muy bien Lo tanto que a fecha de hoy No lo he podido demostrar Y también un caso Muy popular Muy conocido Que es el caso De la calle San Luis Donde pasaban una serie de cosas A nivel personal Donde también mis padres Habían vivido Y donde uno también Llega a poner Gran parte de su alma Y de su corazón Tratando de investigarlo Por tanto Por tanto Es como cuando se dice Pasáis miedo En las investigaciones Pues mira Ustedes pasamos miedo En las investigaciones Claro que sí Seríamos Superman Sería de loco No pensar que se puede pasar miedo Se pasa miedo Porque de hecho Es humano Es un sentimiento Que brota de dentro Y que además Es un instinto De autoprotección Si no tuviéramos miedo Si no tuviéramos miedo Realmente me preocuparía Era cuando empezaríamos A estar un poquito Un poquito loco Vamos a ir mirando ¿Cuál proyecto que tienes Ahora mismo en manos? ¿Qué podemos esperar A corto o medio plazo? A corto o medio plazo Fíjate que vengo ahora mismo De cerrar mis próximos dos libros Con una editorial Que vengo de embarcarme En un proyecto informático Muy competitivo En el que Vamos a abrir un camino No sabemos el camino Por donde va a salir Pero lo vamos a abrir En el que también me veo Involucrado En un programa De televisión próximo Y en el que sigo Con temas de radio Es decir No es uno Son muchos proyectos A la vez Y para lo que Va a haber que repartirse Muy bien el tiempo Pero no Lo siguiente Lo más inmediato Es tal vez Ese proyecto televisivo En Betis Televisión Que bueno Trataremos de hacer Con los medios Que tenemos Algodinos O sea que Seguiremos Escuchando hablar De los medios Seguiremos Escuchando hablar De misterio Yo siempre digo Que yo soy El menos importante Yo solo soy un vehículo Yo en un momento dado Soy el más prescindible De todos soy yo Lo importante Es seguir potenciando Estos temas Pero ya no solo Por el misterio Ya porque también Dan cultura También cuando hablas De misterio Hablas de la historia De Sevilla Hablas de las leyendas De Sevilla Le haces ver Al sevillano Al interesado en la ciudad De que esta ciudad Es importante Y que ha tenido Una gran historia Y que tiene Una gran historia Y el misterio Es una forma Un vehículo perfecto Para que se conozca La historia de esta ciudad ¿Por qué no? Cualquier cosa es buena Ahí estamos Para ser testigos Desde este trabajo José Muchas gracias Por tu disponibilidad Y seguiremos Seguindo Compañero Muchas gracias De nada Gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Mujeres y hombres Porque todos somos Sevilla Mujeres y hombres Gracias a ti Estamos donde tenemos que estar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.